Muy buenas Álvaro. Vamos a hablar hoy de la mascletá electoral en la calle Génova. En Génova están de mascletá mientras los separatistas gallegos se gozan aún en el ataque de priapismo que sus 25 escaños les proporcionó la noche del domingo. Al fin y al cabo sus mamporreros del PP han ganado las elecciones mezclando berzas nacionalistas con capachos de españolismo folclórico ejercido eso sí fuera de Galicia, preferentemente en Madrid, cuando Génova convoca alguna chocolatada patriotera dominical en defensa del sistema y vienen todos en Romería Madrid a vocear en español lo que incumplen en gallego, catalano, vasco en sus aldeas a todas horas, todos los días, menos los domingos de chocolatada patriotera en los predios de Ayuso. En Galicia ha ganado la berza nacionalista del PP porque la política española es un volcán de ineptos que creen que la patria se defiende con el grito y la bravata democrática. El apoyo en las urnas les justifica y el triunfo electoral borra su ineptitud. Esa es la elemental ecuación de su lógica. Hago lo que los nacionalistas harían, he ahí la inmersión lingüística, pero lo hago embozado de patriotismo constitucional que no españolista y bingo, la quinta mayoría absoluta y conseguida, además, con un candidato con menos magnetismo que un corcho que flota en la inercia como un alijo de hachís en el estrecho. Mientras el nacionalismo pata negra del BNGA crece sin parar y sin desgastarse porque el PP le hace el trabajo desde el parvulario a la Universidad Gallega de borrar a España en Galicia para que cuando lleguen ellos, que llegarán, bailen todos juntos la sardana separatista en la plaza del Obradoiro, convirtiendo al apóstol Santiago en una suerte de Rafael Casanova gallego, porque todo en el nacionalismo separatista es mentira. El PP también.